Si yo conozco un día a Maradona, me hacés conocer a Maradona, te llevo la remera, estaba él en la foto de, no sé, de un matutino deportivo. ¿A dónde tiró la platea baja ahí cuando está, atrás del túnel, cuando se mete al vestuario de boca? Sí, matutino deportivo, estaba la foto del chabón agarrando la camiseta y me la obsequió. Yo le hice conocer a Maradona, se hicieron fotos, un loco lindo, se hizo de donde es él, se hizo hacer un mega cuadro y lo puso en la calle. Claro, es el día que Diego mete un gol de penal y justamente se tira una vuelta a carnero y va a esa platea y cuando termina el partido. Sí, eso fue contra Argentino Juniors, me parece. No tengo claro si fue ese el último partido de Maradona en la bombonera o contra Belgrano, me parece también que hace un gol casi de un costado. Sí, una buena goleada. Uno de esos dos partidos. Esa camiseta es... Ahora, Omar, yo quiero ir a esto, a partir de todos los sucesos de público conocimiento alrededor de Diego Armando Maradona, quien te conoce a vos y quien alguna vez estuvo en Cocodrilo, eso para vos, si yo te apuraba hace ocho meses, eso vos no se lo dabas a nadie. La joya de la abuela, claro. Era como, era tu orgullo personal ese museo viviente. Ustedes no se imaginan la cantidad de objetos que le dio Maradona a lo largo de la relación que tuvieron durante mucho tiempo, hay hoy en este estudio. Porque Omar lo que va a hacer es en el día de mañana una subasta, intentando recaudar y quizás conseguir el objetivo final, que es que Isaac viaje a China, este chiquito de dos años que ayer vino con sus padres, a ver si lo pueden operar haciendo tratamiento de células madre. Vos, ¿qué te pasa con el desprendimiento de ese objeto de Maradona? ¿En qué momento estás de tu vida, Omar, con el tema Maradona? Me parece que decidiste cortar. Sí, sí, yo creo que toda etapa en la vida de una persona se cumple. Y nada, más allá de que estos sean recuerdos invalorables, uno también los puede llevar en su memoria, que es lo que hago yo. El desprendimiento de todo esto es una manera de decir, bueno, hasta acá se llegó con algo, que de un día para el otro, por una falta de respeto total de Maradona. Porque a mí en realidad no me conoce nadie. Y de 40 millones de argentinos me pueden conocer la gente que circula, que puede ir a mi boliche y nada más. Y instalar mi nombre bajo puteadas y que la gente que me haya visto en algún programa de televisión por ahí diciendo que había estado... ¿Qué es lo que más te enojó de todo lo que te dijo Diego? Los insultos, los insultos. Diego tiene algo que siempre cuestiona el periodismo, que es que se meten con su vida privada, que se meten con sus hijas, que nada más. Y él lo hizo conmigo. Yo también tengo hijos, yo también tengo nietos. ¿Esto fue en el programa de Intratables? En Intratables, sí. Ahora, el factor del enojo, yo digo, ¿fue Rocío? O sea, vos me lo tiraste el primer día y yo no me di cuenta, porque todavía no había salido de la luz el caso de Rocío. ¿Qué era estar en la ovejita? Yo creo que es un ataque de celos. Yo dije, bueno, ¿qué tiene? ¿Celos de la relación que Omar está haciendo con Verónica? Que de hecho desarrollaste una linda relación con Verónica y tal vez la estuviste acompañando como no la acompañó él. Y digo desde lo que es estar cerca de alguien, preguntarle cómo andás, qué necesitás, qué sentís...